Sería negar lo cierto, comportarme como un necio Si pretendiera ignorar los matices de tus ojos Y sería redundante, predecible y tan superfluo Señalar lo que ya tantos han señalado de ti Pero no es el color de tus ojos lo que me seduce a mi O atrapa mi ser, las sonrisas y mis noches las consume El color de tu mirada Pero no es el color de tus ojos lo que me seduce a mi O atrapa mi ser, las sonrisas y mis noches las consume El color de tu mirada Música Y sería redundante, predecible y tan superfluo Señalar lo que ya tantos han señalado de ti Pero no es el color de tus ojos lo que me seduce a mi O atrapa mi ser, las sonrisas y mis noches las consume El color de tu mirada Pero no es el color de tus ojos lo que me seduce a mi O atrapa mi ser, las sonrisas y mis noches las consume El color de tu mirada Las sonrisas y mis noches las consume El color de tu mirada Música 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 Música